¡Suscríbete! 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 Nosotros vinimos, primero había un grupo de personas que vinieron, invirtieron el espacio, vieron el edificio, vieron los terrenos y tuvimos tres años reguardándolos desde afuera. Y después, primero, tres años, tomamos la decisión por asamblea en ocupar el espacio, ¿verdad? Duramos 28 personas, 28 familias en el edificio, estudiando primero cómo era el espacio aquí abajo. Y por asamblea decidimos darle oportunidad a otras comunidades, ¿verdad? A otras personas, ¿verdad? Y ahí fue donde decidimos meter poco a poco personas, estudiando qué tipo de personas entraban. Vinieron varias personas, se eligieron, lo metimos por sector porque tenemos, está, entre el edificio, sector A, sector B, sector C. Iris, cuéntanos un poco eso primero que fue el llegar. Cuéntanos esa experiencia de la guardia, lo difícil que fue. O sea, no fue, como dicen, soplar, hacer botella. Los primeros enfrentamientos que tuvieron, la resistencia que hubo a entrar al espacio. Bueno, nosotros entramos el 9 de enero y llegamos de noche, ¿no? Estaba vigilante y entramos, ok. Nos reguardamos primero en la parte del edificio, en la planta baja, ¿verdad? Y en la mañana siguiente, los compañeros dijeron, no, nosotros vamos a revisar primero el espacio de arriba, como estaba la comunidad, el edificio, y en la mañana se decidió, pues, estudiar el espacio. Duramos dos meses, tres meses, nosotros conviviendo allá abajo, compartiendo todo, todas las 28 familias, compartíamos todo, comida, agua, de todo. Y teníamos la guardia 24 por 24, entre mujeres y hombres igual, todos por igual. Muy bien. Nana, ¿conoces la experiencia de lo que fue entrar por primera vez al edificio? Ya estaban habitando parte de lo que son los sectores que tienen los terrenos. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia de entrar por primera vez? ¿Y por qué decidiste dejar el lugar donde estabas para vivir acá? Sí, tengo tres años habitando aquí. Es una experiencia de verdad genial de compartir aquí en los terrenos, en la ocupación con toda esta familia. ¿Por qué abandoné el lugar donde estaba por tanta inseguridad que teníamos? En el lugar donde estaba, vivía parte alta de la loma y de verdad fue un mal grato, un mal gusto vivir en ese sitio. Llegué aquí gracias a mis hermanos que fueron uno de los primeros habitantes de aquí, de la ocupación, junto con la Nana. Y de verdad, al poco tiempo, mis hermanos, por seguridad, por saber el problema que teníamos donde yo vivía, me dijeron, vamos para que conozcas allá, vine por primera vez de visita, estaban iniciando con armar los ranchos y me gustó mucho el espacio. Todavía no estaba segura de venirme, pero después del problema, con todo el gusto me vine. Y desde ese momento que yo inicié armar mi espacio aquí, armar mi rancho aquí en la comunidad, te doy fe y doy con grata seguridad de que aquí es un espacio a vivir, de verdad. Para mí ha sido una experiencia súper genial compartir aquí y participar y ser parte del Consejo Comunal de Guerrera en las otras. Muy bien compañeros, ¿cómo se sienten de vivir aquí? O sea, sabemos que han pasado muchas dificultades, que no es la comunidad modelo, que desde aquí de alguna manera defendemos y construimos socialismo, pero que bueno, el socialismo es algo que todavía le falta parte de la esencia, todavía lo estamos construyendo. Entonces, ¿qué significa para ustedes vivir en esta comunidad? Habrán también de las dificultades, porque bien lo decimos, bueno, ¿para cómo vivir en esta comunidad? Sí, es verdad, tenemos dificultades, como toda comunidad, pero con la organización por nosotros mismos, la iniciativa que tenemos nosotros mismos de resguardar, de cuidar este espacio, de estar aquí, de ser partícipe y protagonista de nuestra seguridad, es un orgullo y con gusto lo digo, es un orgullo estar dentro de la comunidad Guerrera en Azul. Es que es igual, fíjate, que nosotros, nosotros vivimos de La Carceña, ¿verdad? No me puedo quejar porque viví muchos años allá y tranquila. Pero en una comunidad que tú vas a andar a la 1, 2, 3 de la mañana, y que tus niños, tú puedes estar con tus niños aquí jugando lo que es la 1, 2 de la tarde, que dicen que la hora pico, la hora peligrosa en una comunidad, aquí no. Aquí tú puedes estar, vives en tu ranchito, puedes tener tu puerta abierta tranquilamente, a pesar de las dificultades que hemos tenido, porque la hemos tenido y la hemos podido solucionar, tranquilamente, socialmente, pero lo bueno es que los niños, pues, ellos pueden jugar tranquilamente en este espacio, que no va a haber nadie, te vaya a agredir, te vaya a robar, te vaya a matar, como pasa en otras comunidades. Nosotros en Navidad estamos espectaculares porque aquí no pasó nada, aquí todo el mundo en unión tranquilamente. Hay una consigna que dice que guerrera Anasoto, ocupar es resistir, guerrera Anasoto no se rinde. ¿Qué significa para ustedes el no rendirse en este espacio? Rendirse, es que aquí no nos saca nadie, de aquí no nos saca nadie. Nosotros tenemos una decisión de que aquí, este va a ser fruto de nuestros hijos, es el fruto de nosotros, una nueva comunidad, ¿verdad? De tanta comunidad que hay en otros espacios que están en guerra, que hay delincuencia demasiado horrible, aquí no, aquí nadie nos va a sacar. Así tengamos la posición al frente de nosotros, aquí no nos saca nadie. Es luchar el día a día, es luchar el día a día, de ver con orgullo a nuestros hijos que puedan jugar un espacio libre, un espacio con seguridad, un espacio donde las mismas personas, los mismos habitantes están pendientes de la seguridad de tus hijos, el de no tener fallas presentes que los niños vean, por decirte, droga, ¿verdad? En este espacio no podemos decir que las personas que tengan su vicio lo hacen delante de los niños porque es algo que estamos luchando el día a día para ellos. Podemos decir que con organización han alcanzado muchísimos logros, el tema de la seguridad ya veo que es una cosa bien fundamental en este espacio, pero me imagino que también hay otros que ustedes vienen desarrollando. Así que cuéntenos un poco desde dónde ustedes participan como individualidad en este espacio. O sea, cuéntenos algunas cosas de ese día a día, que si por lo menos ya se aprende, tú estás con los chamos, y por ejemplo... Estoy metida de todo un poquito, en todo un poquito. Cuéntanos un poco eso de lo que ha significado venir de una comunidad a esta nueva y participar. ¿Cómo ha sido tu participación desde lo individual pero para el trabajo colectivo? Bueno, mi amor, mira, yo estoy, verdad, también soy vocera del Consejo Comunal, estoy de Contraloría, y aquí participamos, no, la mayoría de todos. Aquí, por ejemplo, que sí hay una jornada de salud, que sí hay de limpieza, que hay de operativo de mercado, de lo que... ¿Cómo te explico? ¿Vacunación? Participamos todos. Aquí no vamos a decir que tú eres porque eres del Consejo Comunal, que eres de energía eléctrica, vamos a ponerte, o de Contraloría, tú te vas a encargar de eso nada más. No, siempre nos metemos en todo, en todo estamos metidos. En cualquier una reunión, tenemos una radio espectacular que es por nosotros mismos, hacemos la autogestión, que tenemos la luz por nosotros mismos, el agua por nosotros mismos, nosotros no pedimos nada a nadie, entre la misma comunidad, entre asamblea general, nosotros planificamos lo que se va a hacer día a día. Bien, cuéntanos experiencias, Rania, sobre todo de lo personal que está trabajando con los chamos y las chamos en la comunidad. No, es una experiencia maravillosa, en estos momentos yo soy la encargada, o soy la profesora de cultura de los chamos aquí en la comunidad, y para mí es un orgullo trabajar con ellos, el día a día, aprender de ellos, porque no creas que porque uno es la profesora, ellos se amoldan a uno, uno se amolda a los niños, y ver que ellos tienen esas ganas, ese entusiasmo de participar, de bailar, de hacer sus actividades, de verdad, para mí es una experiencia maravillosa. En este momento, aparte de que soy la profesora de cultura, pertenezco en la parte del consejo comunal a educación, pues era suplente de educación, y aparte de eso trabajo organizativamente con el comité organizativo principal de la comunidad, conjuntamente con todos los muchachos, perdón, con todos los muchachos de lo que es organizar la logística, que si el trabajo, que si de los papeles, que si de verdad, tanto trabajo que tenemos aquí, que es, como te digo, es una expectativa maravillosa, pertenecer a la comunidad. Muy bien, compañeras, esto, bueno, ha sido bien, realmente, para mí, grato poder compartir este espacio, también porque soy habitante de esta comunidad, en este tercer aniversario de la nueva comunidad socialista guerrera Nasoto, nosotros vamos a despedir este segmento, y luego, bueno, vamos a continuar con otros voceros y otros voceros del consejo comunal, un poco hablando de la experiencia de organización, un placer, bueno, compartir con Iris, con Franvier, así que, bueno, vamos a identificar el canal, y ya regresamos con más del Quilombo, espacio de libertad de los movimientos sociales. Gracias.